Lo último que les quiero enseñar es, vamos a aplicar algunos estilos a la aplicación. Esto va a ser bastante rápido, unos estilos muy sencillos, pero simplemente para que terminen de ver cómo usar CSS con Node y podamos hacer que la aplicación se vea un poco mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que tengo, vamos aquí a nuestra carpeta pública, ¿verdad? Y en nuestra carpeta pública tenemos los archivos de JavaScript que son públicos, que son servidos por Express, ¿se acuerdan? Y este se corre por el browser. Vamos a crear una nueva carpeta dentro de public, ¿verdad? Que se va a llamar CSS, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a colocar CSS. Recuérdense que CSS significa Cascade Style Sheets, que son precisamente lo que se utiliza para darle estilos a la página. Fíjense que ahorita todos los estilos son totalmente por default del browser. Nosotros no le hemos dicho los colores, no le hemos dicho las posiciones de los elementos, etc. Entonces vamos a trabajar en eso. Entonces vamos a crear aquí adentro un archivo, ¿verdad? Que se va a llamar el main.css, que es el archivo que va a contener todos los estilos de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a venir a nuestro index.html, ¿ok? Y vamos a importar este archivo. Para importar los archivos CSS se hace en el header, ¿ok? En el head del HTML. Esto es por convención. Muy bien. Entonces, abajo del título, ¿verdad? Vamos a declarar un tag que se va a llamar link, ¿verdad? Y le tenemos que decir el rel. El rel es de qué tipo es, ¿verdad? En nuestro caso es un stylesheet, una hoja de estilos, ¿ok? Y le vamos a decir la ubicación, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? Pues le vamos a decir que el href es la carpeta CSS, ¿verdad? Y el archivo se llama main.css. Y Express se encarga de servir este archivo. Excelente. Una cosa que vamos a hacer también, vamos a aprovechar, vamos a agregar aquí abajo del metacharset UTF-8, se acuerdan que esto lo que indica es cómo están encodeados los caracteres. No se preocupen por eso. Vamos a especificar el viewport, ¿ok? El viewport lo que nos va a ayudar es que la aplicación se vea bien en dispositivos móviles, ¿ok? Para que se vea zoomeada y se vea bien, y no se vea simplemente como la página normal abierta de una manera grande, sino que se vea bien y se vea con, digamos, que el usuario no tenga que hacer zoom para ver las cosas. Entonces, vamos a declarar ese meta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Se llama viewport, ¿de acuerdo? Y le vamos a especificar en el atributo content lo que queremos hacer. Entonces, le vamos a decir que el width de la aplicación, ¿ok? Va a ser el device width. ¿Qué significa? Mira, el width de la página, ¿ok? El width de la página va a ser el mismo width del device que lo está viendo. Si es un mobile, pues, la cantidad de píxeles que tiene la pantalla de tu celular, ¿ok? Y le vamos a decir que la escala inicial es 1, ¿de acuerdo? No queremos tener ningún tipo de escala, simplemente una escala default de 1. Muy bien. Y cerramos el meta. Muy bien. Excelente. Guardamos esto, entonces. ¿Ok? Y podemos continuar trabajando. Lo que voy a hacer es lo siguiente es, voy a poner la pantalla del editor en tamaño completa, ¿verdad? Para que podamos trabajar más cómodo la parte de HTML. Muy bien. La pongo en tamaño completa y voy a venir al browser y también le voy a poner en tamaño completo. Muy bien. Y voy a estar, entonces, intercambiando entre las dos, ¿de acuerdo? Entonces, vengamos para acá un segundo. ¿Qué tenemos que ver primero? Pues vamos a ver las clases, ¿ok? Las clases que estamos utilizando en nuestra aplicación para empezar a declarar los estilos. Vámonos a, fíjense que tenemos app, tenemos contenido de izquierdo. Todas estas clases las vamos a utilizar para precisamente aplicarle estilos a esos elementos. Vamos a venirnos al main.css, entonces. Y vamos a comenzar aplicándole estilos al HTML y al body, ¿ok? El HTML es el root de todo. Es el nodo que contiene todo lo demás. Todo el contenido de nuestra aplicación está bajo HTML. Y el body es un subnodo de HTML, ¿verdad? Y es donde está precisamente la parte de nuestra aplicación. Si venimos para acá, fíjense que el body está aquí. Y luego vienen los div que contiene nuestra aplicación y los script al final. ¿Ok? Y fíjense dónde está el HTML. Entonces, el HTML contiene el head, pero aquí no hay nada que corresponde a nuestra aplicación. Digamos, no hay ninguna forma, no hay ninguna lógica ni nada. Sino que está dentro del body. Pero lo que vamos a hacer, vamos a especificarle entonces aquí, comenzando en los estilos. Vamos a decir que el height del HTML y del body es de 100%, ¿verdad? Esto es para lograr que el efecto se vea bien en un móvil y que podamos cuadrar todo utilizando porcentajes. Ya van a ver a medida que vayamos avanzando. Luego el width también va a ser 100%, ¿de acuerdo? El overflow va a ser hidden. Si hay algo que esté en overflow, simplemente que lo esconda. Porque no queremos scrollbars, ¿ok? No queremos que haya scrollbars, pero la aplicación simplemente va a ser estática. No vamos a... El usuario no tiene que scrollear para alcanzar algo. Y luego vamos a decirle un color. Vamos a decirle un color, ¿verdad? Un color de fondo. En la aplicación queremos que sea negra. Entonces vamos a ponerle este color que se ve bastante bien, ¿ok? Es un color negro. No negro completo, pero bastante negro. Y fíjense que yo tengo un plugin que lo colorea, lo tinta. Fíjense que lo puso en un colorcito negro. Y le vamos a decir el color. Acuérdense que esta propiedad es para los fonts y para los borders, ¿ok? Utilizan la propiedad color. Y esta es para el fondo. Muy bien, entonces el color, ¿cuál va a ser? Va a ser df0e6. ¿Ok? Estos son, digamos, colores que yo tengo aquí predeterminados. Este es una especie de un gris. Y simplemente queremos que la aplicación tome esos colores. Entonces vamos a guardar este archivo. Y vamos a cambiar al browser. Y fíjense cómo se ve. Vamos a refrescar. Perfecto. Ya vieron que tenemos el fondo negro. Todo está funcionando. Los colores de los fonts son grises. Así que vamos por buen camino. Continuamos aplicando los estilos, entonces. Voy a hacer una cosa aquí. Voy a hacer un split de la pantalla, ¿verdad? Y le voy a decir que el index.html lo ponga a la derecha. Por eso lo voy aquí a separar para la derecha. Y lo voy a cerrar de aquí. Bueno, y aquí me va a venir al main.css. De tal manera que podemos ver las clases y podemos trabajar de manera más rápida. ¿Ok? Muy bien, entonces lo siguiente que tenemos que estiliar es el contenedor de la aplicación. Es una clase. Fíjense que dice clase. Entonces empezamos con punto, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, le vamos a decir mirapana. Hate 100%. ¿De acuerdo? Porque queremos que tenga el mismo hate que tiene el body. ¿Ok? Entonces repetimos el porcentaje. Luego el width 100% también. Continuamos manteniendo nuestro estilo. Y lo siguiente que le vamos a decir es la manera del display. Le vamos a decir que es flex. Flex es una manera de display relativamente nueva. ¿Ok? En el desarrollo web. Fíjense que la propiedad display puede tomar block, inline block. Podríamos tener muchos detalles ahí. En este momento no lo voy a hacer. Simplemente flex es una manera en la que le decimos cómo organizar nuestros contenedores. ¿De acuerdo? Cómo colocar la información. Si ponerla en una columna o si ponerla en una fila. Qué va primero, qué va después. De qué tamaño son. Ya van a ver. ¿Ok? Entonces es una manera de organizar nuestro layout y nuestra aplicación. Por eso le decimos display flex. Muy bien. Luego que tenemos aquí. Vengamos. Tenemos el contenedor izquierdo. Muy bien. Vamos al contenedor izquierdo entonces. El contenedor izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene el contenedor izquierdo? ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir un flex 1. ¿Qué significa un flex 1? Pues que él va a tomar el tamaño completo de la fila. ¿De acuerdo? Porque él le especifica el display flex. Automáticamente es en fila y él va a tomar un flex 1. Ya van a ver qué pasa cuando lo vayamos al UI. Lo siguiente que vamos a ver es que fíjense que el contenedor 1 tiene adentro canciones, ¿verdad? Tiene la lista de canciones y adentro tiene varios list elements. ¿Ok? De tal manera que pueden haber muchos en caso de que haya muchos en el servidor. Entonces el usuario tiene que tener la capacidad de hacer scroll. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que haga un overflow, ¿verdad? Sobre el eje Y. ¿Ok? Que es el vertical. Y le vamos a decir que haga un scroll. Es decir, que si hay muchas canciones de manera que no quepan en la pantalla. Pues que el usuario pueda hacer un scroll sobre ellas. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos entonces a continuar. Veamos que lo siguiente que tenemos es la lista de canciones. ¿Ok? ¿Qué pasa con la lista de canciones? Pues que los huele por default, ¿verdad? El browser le pone ciertos estilos. Fíjense que si venimos para acá, él le puso un margen aquí. Fíjense que hay un margen entre aquí al lado izquierdo y donde empiezan. Y también le puso estos elementos a cada uno de ellos. Donde le pone un puntico por ser un list item. Queremos eliminar eso. Entonces, vamos a eliminar esos estilos por default, ¿verdad? Queremos que esté pegado a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le vamos a decir que lista de canciones. Lista, canciones. ¿Ok? Que es un huele. Que es una list. Le vamos a decir que list style, none. Que no le aplique ningún tipo de estilo, ¿verdad? Que no le ponga los punticos. ¿Ok? Que no le ponga los puntos indicando. Luego, no queremos que tenga ningún margen. Entonces, le vamos a decir margen cero. Y tampoco queremos que tenga ningún padding. ¿Ok? Eso lo hacen los browsers por default. Ellos aplican ciertos estilos. Aquí los estamos sobre escribiendo. Le estamos diciendo, mira, no le hagas caso a los estilos por default. Utiliza los de nosotros. Lo siguiente que tenemos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos la canción. Muy bien. Entonces, la clase canción. ¿Qué queremos hacerle a la canción? Bueno, le queremos poner un padding, ¿verdad? Para que no estén todas juntas. Para que estén más separadas, ¿verdad? Están muy unidas. Queremos expandirlas un poco. Y queremos cambiarle el color al fondo. Entonces, vamos a primero que nada meterle un padding a eso. Y le vamos a poner un 20 pixels. 20 pixels. ¿De acuerdo? Esto le pone un padding tanto arriba como la derecha, como abajo, como la izquierda. ¿Ok? Todos van a tener el mismo padding. Luego, le vamos a cambiar el background. ¿Ok? El color del background se lo vamos a cambiar un poco a un color un poquito más claro que el que teníamos antes. Entonces, este va a ser el color, ¿ok? Sigue siendo, digamos, un tono de negro. Y le vamos a decir que tenga un border a la parte de abajo, ¿verdad? De manera que se distinga entre una canción y la siguiente, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir que un border bottom. ¿Ok? Bottom porque es la parte de abajo. ¿Y qué queremos? Queremos dos pixels. ¿Ok? Sólido. No queremos, digamos, podría ser punteado. Nosotros lo queremos sólido. Y le vamos a decir también el color. Ahora, en este caso, le vamos a decir el color 12, 13, 14. ¿Ok? Acuérdense que estos yo los tengo notados. Aunque no es que me los sé de memoria. Y, por último, queremos decirle que el cursor sea de tipo un pointer. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el usuario pase por encima del elemento, ¿verdad? Cuando él con el mouse se coloque encima de la canción, queremos que el cursor cambie y deje de ser una flechita a que sea la manito que indica que el usuario debe hacer clic. De tal manera que él sepa que haciendo clic ahí va a ocurrir una acción. ¿Y cuál es la acción? La canción va a sonar. Entonces, vamos a guardar los estilos y vamos a venirnos al navegador a ver cómo vamos. Vamos a refrescar aquí. Fíjense. Fíjense cómo cambiamos ya todo el layout. Estas cosas están flotando a la derecha. Y tenemos aquí las canciones. Miren qué maravilla. Tienen el tono. Es un más claro, ¿verdad? Ahí tenemos las distintas canciones. Y fíjense que cuando me coloco encima de ellas, pues aparece la manito indicando que puede haber una acción. Miren. Gracias.